Quiero declamarte al oído, un poema de amor que escribí para ti, es algo corto pero muy sincero, y lo hice con todo mi corazón, porque nuestro amor es un regalo de Dios, matinal para parejas enamoradas, bienvenidos. Hola, hola, muy buen día, ¿cómo amaneces? Yo espero que hayas descansado muy bien, muchas gracias por reunirte nuevamente conmigo aquí en este espacio, para que podamos meditar en nuestra devoción matutina para parejas que hoy se titula, El amor multiplica la eficacia Nuestra lectura bíblica la encontramos en Eclesiastes 4.10 Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante Tus dos manos no solo coexisten juntas, sino que multiplican mutuamente su eficacia Cooperan para realizar tareas que ninguna podría hacer si no trabajaran en armonía Y si quieres seguir teniendo éxito, debes considerar que una mano está incompleta sin la otra La misma verdad se aplica al matrimonio Por ejemplo, quizá uno de ustedes cocine mejor, mientras que el otro es más meticuloso para lavar los platos Uno tal vez sea más dulce y pueda mantener la paz entre los miembros de la familia, en tanto que el otro maneja la disciplina en forma más eficaz Uno quizá sea bueno para los negocios, pero necesita que el otro le recuerde ser generoso Cuando aprendemos a aceptar estas distinciones únicas en nuestra pareja, podemos evitar la crítica y pasar directamente a ayudar y apreciar al otro Aprovecha la singularidad que los hace más efectivos y agradece por los beneficios que esto añade al matrimonio Yo hoy quiero que profundices en lo siguiente Lee las verdades increíbles que se encuentran en Ecclesiastes 4.9-12 ¿Reconoces con tu cónyuge el valor que añaden mutuamente a sus vidas? Estudia este pasaje y procura transformarte en un ejemplo vivo de lo que dice Deja que Dios se transforme en el tercer hilo de tu matrimonio Recuerda que te habló Lorena Pérez desde Colombia y nos encontramos en una próxima oportunidad Gracias por escucharnos Visítanos en www.diaministries.org Y goza de las bendiciones que Dios tiene para ti y para tu familia ¡Hasta la próxima!